9 y 5 minutos oficialmente ya tuvo que haber iniciado la sesión ordinaria aquí en la Cámara Baja del Congreso. Sin embargo, vemos realmente muy poca presencia todavía de los parlamentarios. Y esto que estamos viendo ya en pantalla, carteles que están por la bancada del tercer espacio y que están repudiando la dictadura, en este caso ya que viene por parte del Movimiento Honor Colorado. Lo que ellos denuncian es que en minutos más se va a concretar un nuevo atropello, pero aquí en la Cámara Baja del Congreso Nacional, atendiendo a que ayer justamente la Cámara de Senadores aprobaba a tambor batiente este proyecto que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones. Y vamos a acercarnos a algunos miembros de esta bancada del tercer espacio, primero para que expliquen cuál es el objetivo de todos estos carteles, porque encima tenemos entendido que estuvieron repartiendo también algunas estampas en absolutamente todos los lugares, incluyendo incluso a los legisladores del cartismo, que según tenemos entendido, Mabel, se están reuniendo a estas horas para definir cuál es la postura que van a tomar. Ya vemos en pantalla al diputado Raúl Benítez. Entonces, diputados, ¿están ustedes repudiando este nuevo atropello que podría darse en minutos más mientras se reúnen también como miembros del tercer espacio? Muy buen día. Muy buen día. Bueno, nosotros creemos que evidentemente, o sea, creemos lo evidente. Hoy se va a terminar de consumar el atropello de la bancada cartista, que como una gavilla mafiosa va a atropellar la Cámara de Diputados, así como atropelló ayer la Cámara de Senadores. Entonces, de una manera autoritaria, de una manera soberbia, sin instalar ningún tipo de debate, hoy vamos a tocar una ley de superintendencia donde claramente esta mañana empezó el show, empezó el circo montado y trabajado desde ayer por la bancada cartista, donde supuestamente armaron una reunión de comisión para intentar legitimar, darle legitimidad a todo este proceso viciado de irregularidades y viciado de legitimidad. Acá no hubo una conversación, no hubo un consenso, y yo estoy seguro de que hoy más de un diputado va a votar a favor de esta ley sin haber leído un solo paráfono. Un solo paráfono. ¿Cuál fue la medida que ellos implementaron? Porque tenemos entendido que a su criterio el dictamen que se emitió más temprano es completamente nulo. Para mí el dictamen que se emitió esta mañana es nulo, porque no tuvo entrada oficial en sesión ordinaria esta ley de superintendencia. Entonces, evidentemente tampoco importa la forma, así que tampoco sorprende, ¿verdad? Están atropellando el reglamento. Yo les digo, por lo menos, si es que van a atropellar y van a meter una ley bajo la mesa, por lo menos tienen que tener la dignidad, la delicadeza de meter y poder cumplir el reglamento y tocar como se debe. Pero aparentemente el plan es que no exista debate. Entonces, como ellos ya van a tener el dictamen, va a empezar la discusión y en la discusión van a emocionar seguramente el cierre de listas de oradores o el cierre de debate, para que esto se liquide como ayer en el Senado en 15, 20 minutos. Entonces, acá queda evidenciado que va a haber un nuevo atropello a la Cámara de Diputados donde hay una cabeza y un máximo responsable. El máximo responsable es el presidente de la República, Santiago Peña, que con este modus operandi, lo único que creó fue mayor desconfianza y dejó en evidencia las especulaciones que se hacían al comienzo y que para mí hoy son claras. Lo que se quiere hacer hoy es tener bajo su dominio, bajo su control, el dinero de los jubilados. El dinero de los jubilados y manejarlo de manera arbitraria. Así que, al generar toda esta confianza, al hacer de esta forma, porque yo creo que nadie está en desacuerdo con una discusión sobre la superintendencia. Nadie está en desacuerdo con que necesitamos una reforma de la caja de jubilaciones. Ahora, tiene que existir un mínimo debate y no este circo montado en donde viene hoy el ministro de Economía a las 7 de la mañana a tratar de justificar en la comisión de presupuesto la ley de superintendencia. Les comento también, yo formo parte de la Comisión de Cuentas y Control. Hace una hora recibimos el pedido para dictaminar sobre esta ley. Hace una hora recibimos el pedido para dictaminar. Imagínense lo que nos hacen. Una falta de respeto total por parte de nuestros propios colegas. Por parte de nuestros propios colegas acá en la Cámara de Diputados que evidentemente, ayer, cuando se reunían con Carlos Fernández Valdovino y Lea Jiménez en la bancada de Honor Colorado, ya tenían montado el show. Hoy, cuando esto arranque la sesión, cuando arranque la sesión, va a seguir el show que arrancó con Fernández Valdovino. Cada uno ya tiene un papel. Cada uno sabe lo que tiene que decir. Cada uno sabe lo que tiene que emocionar. Y cada uno sabe lo que tiene que votar. Bien, las palabras entonces del diputado Raúl Benítez. Vamos a acercarnos también a la diputada Alexandra Sena que estuvo formando parte de esta reunión aquí del tercer espacio. Escuchamos. ...de la aprobación y otro por el rechazo. Nosotros no asumimos al rechazo porque yo le digo esto a Santiago Peña, a nuestro gobernante. No nos pueden hacer pasar acá como si fuera que no somos absolutamente nada. Esto es una falta de respeto. Es gravísimo. Había sido, podemos aprobar muchísimos proyectos con una premora, con hacer esto nada más. En menos de 24 horas. ¿Cómo puede ser posible que no nos permitan socializar más esto? Yo leí justamente el artículo, o sea, en varios artículos, y hay una parte donde hablan sobre los bonos y las inversiones. Y dicen que no se van a tocar los bonos, que no se van a tocar esos bonos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo vas a hacer tu inversión si no vas a...? O sea, ¿qué caja vas a tocar? ¿De dónde vas a sacar el dinero así? O sea, claro. Y aparte, ¿cómo vas a hacer un consejo paralelo con los mismos representantes del Ministerio de Trabajo, del Ministerio? O sea, es la misma cosa. Yo lo que digo es, a la gente a la que vamos a elegir, ¿cómo vamos a elegir? Y el día que vayan a hacer una inversión, ¿quién es el que controla la inversión? Y no solamente eso, ¿quién se va a hacer cargo de una mala inversión de ese dinero? Entonces... ¿Ustedes estuvieron articulando medidas para dejar eventualmente sin quórum la extra que podrían convocar? ¿Hablaron con algunos colorados que podrían prestarse a esta maniobra para dejar en parte, si fueron, llegaron a hacer todo eso? Totalmente. Hoy vamos a descubrir quiénes son los verdaderos patrióticos. Así de sencillo es el tema. Como tercer espacio, ¿verdad? Estuvimos entre idas y vueltas, si bien somos, ¿verdad? De distintas nucleaciones políticas, y yo quiero decirle eso a la ciudadanía, pero que igualmente se queden tranquilos, porque esta es la verdadera democracia. Cuando hay diferencias, pero cuando se consensúa por el bienestar general de toda la ciudadanía. ¿Qué no se hizo con este proyecto, diputada? ¿No se hizo con este proyecto? ¿Qué no se hizo con este proyecto? ¿Concensuamos? ¿Concensuamos con los sectores minoritarios, con todos los sectores? Y entre nosotros sí consensuamos, y con algunos que otros, ¿verdad? Con colegas, que yo creo que están, ¿verdad? En el mismo barco, por decirte. Pero es un poco complicado, es muy rápido. Y acá no nos vamos a hacer los mentirosos. Sabemos cómo se traspasan maletines, querido. ¿Hay maletines que corren por este proyecto? No vino a mentir, vino a tratar de aclarar, pero no había demasiado que hacer, porque acá lo que es el objeto fue la manera en la que quieren meter este proyecto. Esa no es la manera. A nosotros se nos tiene que respetar. Nosotros venimos en representación del pueblo, fuimos electos, ¿verdad? Entonces, lo único que pedimos es un poco de respeto, y que nos sentemos a aclarar, y que la ciudadanía realmente sepa si esto les va a convenir o no. Y realmente no está mal una idea de la superintendencia, pero así, de esta manera, no solamente apresurada, sino que en las condiciones en las que está nuestro país, el cuarto país más corrupto, que quieren seguir financiando ahora con ese dinero también al crimen organizado. Diputado, ¿están tratando de llegar a un acuerdo para evitar que se concrete esta mañana el atropello aquí en la Cámara de Diputados? Mira, ahora queremos saber si ellos van a presentarse a la sesión ordinaria. De lo contrario, se va a convocar seguramente a una extraordinaria. Realmente es una lástima porque esto iba a representar un legado del presidente Santiago Peña, esta reforma a las cajas jubilatorias. En el caso de que eso sí se socializaba, en el caso de que exista un debate previo. Nosotros queremos por lo menos ocho días para poder debatir, para poder socializar con los sectores afectados. Pero hoy, al estilo, Honor Colorado atropellando. Nosotros, si bien estamos de acuerdo con la creación de la ley de la superintendencia, lo que no estamos de acuerdo es con que se le pueda hacer cenar el debate, sobre todo a gente preocupada por el futuro de estos fondos jubilatorios, gente que ayer fue reprimida en las calles. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía a que pueda resistir, a que pueda, nosotros vamos a ser el refugio de la democracia. En el caso de que se dé una extraordinaria, seguramente no vamos a participar para no brindar legitimidad a esta situación. ¿Pero ya tienen los votos para aprobar hoy? Seguramente ellos tienen los votos para dar por un, para aprobar, para hacer las modificaciones, pero la legitimidad, una nación se construye con consenso, una nación se construye con, se construye debatiendo. Por más de que otro colega tenga una ideología diferente, nosotros tenemos que llevar la construcción de una nación a través del diálogo, a través de las diferentes posturas. No vamos a estar cuestionando la ley, pero sí el accionar de honor colorado similar a aquel marzo del 2017, que si bien tenían los votos, pero tenían a una ciudadanía en contra. Yo le pido a quienes rodean al presidente de la república que no provoquen un desgaste innecesario. ¿Qué necesidad tenemos de hoy a tambor batiente, atropellando, reprimiendo a la gente que viene a reclamar su justo derecho, por el cual se están, su justa preocupación por estos fondos, tratar de atropellar hoy? ¿Por qué no postergamos ocho días, debatimos, llevamos a, hacemos audiencias públicas, convocamos a los diferentes actores, sindicatos? ¿Por lo menos postergar esto hasta marzo del año que viene, no dentro de ocho días, no durante este periodo parlamentario? Y que tenga un debate, que la gente pueda venir acá, que hagamos audiencias públicas, que modifiquemos lo que tengamos que modificar juntos, todo. El Paraguay está de acuerdo con una ley de superintendencia que regule, que controle. ¿Pero de esta manera? No, de esta manera, como nos tiene acostumbrado Honor Colorado, mal utilizando sus mayorías, desgastándose ellos mismos, la mayoría son coyunturales. No quiere decir que exista una mayoría hoy que ellos miren de frente, frente a este parlamento, con una mayoría y miren de frente a los diputados, pero le den la espalda a la ciudadanía. La forma como están actuando los parlamentarios de Honor Colorado, ¿están perjudicando nuevamente la imagen del presidente de la República? Están desgastando a un gobierno, esto ya hemos visto en la Unión Europea, su brutalidad en la utilización de las mayorías, hemos visto en el juramento de Alicia Buchetta. Hoy nuevamente esto cala muy hondo y muy profundo las fibras íntimas de cada ciudadano. Se trata de los fondos jubilatorios de todos los ciudadanos de la República. El Paraguay no podemos estar debatiendo. Ayer a las 9 de la noche nos envía lo que viene del Senado, se convoca hoy a las 7 de la mañana un ministro que prácticamente ni en su barrio lo conocen, al ministro Fernández Valdovino. Entonces él tiene que saber y conocer el manejo de la democracia. La democracia se construye todos los días, la gobernabilidad se construye, y esto lo único que está logrando es desgastar al gobierno, pudiendo Santi Peña dejar un gran legado que es la ley de superintendencia. Si convocan a una extraordinaria, los 6 diputados de Fuerza Republicana no participarían. Nos retiramos. No vamos a dar legitimidad. ¿Qué otras bancadas se estarían retirando? Ustedes conversaron ayer, llegaron a un acuerdo y sumaron quienes podrían retirarse para demás. Estamos conversando con todo el tercer espacio, hemos conversado con las 3 bancadas del Partido Liberal, vemos de que hoy van a haber 2 ausentes. Si quiero ser optimista, 22 liberales más 6 somos 28, más 9 del tercer espacio somos 37. Hoy vamos a tener 2 ausencias y yo no sé si ahora cómo va a jurar el reemplazante de Walter Hams. Acá hay 2 ausentes, tenemos 37, 38, 39. Si no, jura, vamos a tener 40, no estaría faltando solamente uno para rechazar o para dejar sin quórum o para postergarlo. ¿Están hablando con sus colegas, diputado? Nosotros estamos hablando con los colegas. Espero que tengan conciencia del reclamo justo de la ciudadanía, que la ciudadanía pueda resistir. ¿Ustedes van a hacerle caso a esta recomendación, presidente? Yo tengo que ser franco, yo no recibí ningún pedido de ningún representante del Ejecutivo de que esto no se realice hoy. Pero el ministro Riera mencionó a estos diferentes medios de comunicación que no se apruebe hoy. Yo tengo que ser franco, yo no recibí el pedido de ningún representante del Ejecutivo para actuar en esa dirección. Independientemente de que finalmente aquí no existe mandato imperativo, somos diferentes de poder del Estado y podremos tener visiones diferentes. Pero yo no recibí un pedido por parte del Ejecutivo para que no se trate hoy o mañana. ¿Y recibió la orden para que se apruebe hoy por parte del presidente Santiago Peña? Nosotros los parlamentarios no recibimos órdenes. Nosotros no tenemos mandato imperativo. Cada uno va a consignar su voto en el momento que desee consignarlo en base a lo que cree que es mejor para su nación. ¿Qué es lo que hoy es tratar en su situación? Vamos a ver qué situación se da en el Pleno. Existen herramientas y mecanismos legislativos que finalmente el Pleno va a ir. Con su permiso, no hay ninguna nota. Con su permiso, creo que hay inicio. Es de interés de Santiago Peña, la aprobación. Muy buenos días. Claro, y no hice de forma tan grande.